¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? Actualmente estoy en la subregulación de la alcaldía del Cantón Piero Moncayo. Y en ese desafío, ¿no? Es mirar el proceso de un gobierno local, ¿no? El tabacundo, ¿no? Que también tiene una importancia para Pichincha. Me cuentan que ha llegado acá el 31 de diciembre. Sí, bueno, en efecto, hemos estado trabajando en toda la administración como vicealcalde del Cantón Piero Moncayo en el tema del productivo, en el tema de la producción. Y, bueno, en efecto, ustedes habrán constatado en su momento que esto era un tema de un lodo o una tierra en su momento. Entonces, el 31 de diciembre del año pasado, con el compañero Jaime Pozo, nos pusimos en una posición de trabajar dentro del nivel del gobierno municipal. Y en cuanto a la asociación de la Ocupen, entonces hicimos un trabajo conjunto. Nosotros pudimos dotar de la maquinaria, la subbase y los heladoquines que hoy le podemos ver, donde estamos ahora caminando, circulando para, ya sea para los mismos productores, también para los clientes que ellos quieren ver de alguna forma mejor las instalaciones en donde son las áreas de venta de los emprendedores. Y lo más importante de esto es que la gente del campo tenga sus posibilidades de vender y de esa forma puedan educar a sus hijos, así como mi madre lo hizo, porque ella también es una campesina, es una persona mestiza, donde trabajamos, forjamos el campo y de ahí me dio la oportunidad de estudiar el tercer nivel y nos pudimos preparar. Y eso es el trabajo que venimos haciendo, es una madre valerosa que utiliza el sombrerito, el muyo o la hualca de centrito, y eso hace que siempre me fije a la gente humilde del Cantón Peromocayo, a la gente vulnerada, cabe términos decir, pero eso es importante mencionar, que la gente del campo sale a ofertar a la gente de la ciudad, del pueblo, y muchos que llegan de las distintas partes del país, en este caso como estamos justo al inicio de la vía hacia las lagunas de Mojanda, que ahora está mejor, forma el 50%, pues vemos que esto ayuda a ingresar mucho mejor los ingresos de las compañeras y compañeros. Y lo que me ha llamado siempre la atención, son totalmente un 95% que trabajan aquí, son las mujeres, las que se dedican al campo, eso me ha gustado tanto para poder trabajar en ello, hemos trabajado a niveles de cinco asociaciones, que es muy importante ir trabajando conjuntamente con ellos. Y en este espacio, dignificar el trabajo, y por supuesto en su mayoría de mujeres, también vemos mujeres de la tercera edad, mujeres jóvenes, es una cuestión de un paso más bien como de voluntad, porque nos contaba el compañero presidente de aquí de la asociación que hace ocho años ya la feria y pues siempre eran como dándose las vueltas, dándose las vueltas, algo que es cuestión de una decisión. Sí, en efecto ellos me comentaban y había unos documentos que ellos lo tienen en actas, siempre han sido aprobados por actas y que lo decían, bueno, ahí están en las oficinas, encartonados, en los documentos de autoridades, tras autoridades, y sí me llama mucho la atención, ¿no? Tener un tema de un presupuesto, digamos, tenemos obviamente desde 13.2 millones que empezaron los presupuestos 2013-14 por año y hasta la actualidad nunca le pusieron 6 mil dólares, de esa cantidad, 6 mil dólares, entonces me llamaba mucho la atención y vemos hoy 6 mil dólares reflejados en el cambio de este sector y obviamente no es todo, como yo le dije, vamos a seguir trabajando, no el hecho que me vaya del espacio político o deje de ser autoridad, voy a seguir trabajando, les ayudando a la gente que más lo necesitan. Felizmente, bueno, tengo un emprendimiento, una empresa donde yo puedo sostenerme y el recurso que lo gano en la municipal, una gran parte de los destino hacia la gente y, claro, algunos, muchos en las redes sociales dicen, yo voy a destinar el sueldo hacia la gente, no, al contrario, cuando llega, ahí hagan. Y sin importar que llegue a la vida política, pongan un recursito lo que ellos pueden dar y los emprendedores debemos hacer. Si nuestro pueblo nos da, ¿por qué no retribuir con esos recursos hacia la misma ciudadanía? Además que es un pueblo que justamente son mujeres, son mujeres y que madres, que nosotros también somos resultado de ese trabajo y ese esfuerzo y cuando ya estamos nosotros con un tema de decisión, pues hay que ser recíprocos, ¿cómo no le vamos a dar prioridad a ese grupo? A ese grupo que es importante y que además sabemos el enorme esfuerzo. Para ir cerrando el diálogo, porque seguro vamos a seguir teniendo más diálogos en este año con personas que le apuestan a la salud, que le apuestan a la vida, que le apuestan a los emprendimientos, que le apuestan además a estos espacios que son distintos y que dan cultura, dan seguridad en la familia, se garantiza también una buena alimentación, un buen comer. ¿Cuál sería su mensaje a todas las personas que nos están mirando en todo el país, nos están escuchando también, que están en estos espacios y que es cuestión de decisiones, son decisiones hasta del genio que uno amanece? Bueno, sí, primero partamos por una cosa, este 5 de febrero hay cambio de nuevas autoridades y en las nuevas autoridades, especialmente en Cantón, Pedro Macayo, hay dos compañeros que se decidieron reelegirse y si Dios permite lleguen ellos y si no es el caso, es importante mencionarles a ellos y decirles que se fijan en esta gente humilde, sencilla y especialmente las mujeres, estas mujeres que atravesan sobre los 65 años de edad siguen trabajando, no necesariamente tienen que estar puestos en un asilo, tienen que estar puestos en una casa encerrada, sino son productivas, totalmente productivas, son abuelas prácticamente, ellas son las que trabajan y las que vemos que ellas quieren fortalecer al Cantón, Pedro Macayo y al país entero. Y recordar cómo venimos trabajando, en pandemia fueron las primeras dispuestas a vender sus productos y dar hacia la ciudad a dar de comer. Esperemos que puedan, de acuerdo a sus medios, que puedan visitar al Cantón, Pedro Macayo y de aquí es el punto para visitar a las hermosas lagunas de Mojanda del Cantón, Pedro Macayo. Así que muchas gracias, un gusto y qué bueno conocer personas que le apuestan a la salud, a la cultura, a la familia y pues seguro que vamos a estar nosotros en más diálogos. Seguimos con más Minga. ¿Estás escuchando Minga por la Pachamama?